Por su parte, el Centro Democrático presentó varios proyectos de ley para fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, proteger el medio ambiente y tipificar el homicidio, el secuestro y la violencia contra integrantes de fuerza pública como delitos autónomos. Al iniciar la legislatura 2019-2020, el Partido Centro Democrático radicó las primeras cuatro iniciativas en materia ambiental, económica y de lucha contra la corrupción. Su propósito es que los funcionarios elegidos por elección popular informen a la comunidad si han gestionado presupuestos para sus regiones. Creemos que eso da transparencia. El congresista tiene que representar los problemas de la comunidad, pero no se puede hacer con mermelada corrupta. En la medida que se sepa el nombre del congresista, que él tenga que declarar que realizó esa gestión, hay una garantía de transparencia. También radicaron un proyecto para que integrantes de la fuerza pública, es decir, militares y policías, condenados por delitos anteriores a diciembre de 2016, puedan tener beneficios de libertad después de cinco años de prisión. Nos parece que en un país que asesina permanentemente, agrede permanentemente a los soldados y policías, tenemos que hacer esfuerzo como este esfuerzo que propone hoy el Centro Democrático. Para reactivar la economía, otro proyecto busca que por ley los pagos a pequeños y medianos proveedores no demoren en cancelarse, más de 30 y 45 días respectivamente. Finalmente, los senadores del Centro Democrático presentaron un proyecto para que los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales no sean conexos con delitos políticos.